Dos técnicas para tener sueños lúcidos. Podrás darte cuenta de qué estás soñando. Si bien esto puede sonarte bastante extraño, es posible tener sueños más lúcidos a través de dos técnicas. Tan solo debes practicarlas y así podrás tener un sueño lúcido. Antes de comentarte de qué tratan estas técnicas, dale like al video, suscríbete a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos y novedades en salud, cuidado del hogar, belleza y más. Ahora bien, sin más preámbulos, comencemos a detallar esas famosas técnicas que te dejarán sorprendida. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que después de despertar de un sueño tan abrumador, no recordamos qué soñamos? Quisiéramos recordarlo, pero esto es un tanto difícil. Técnica número uno. Esta es infalible. Acostúmbrate a escribir tus sueños el día a día en un pequeño diario. Apuntarlo será una técnica eficaz para recordar los sueños. Así sea algo complejo en un inicio, si lo pones en práctica podrás recordarlos. Tan solo debes tener una agenda o diario cerca a tu cama o colocarlo encima de tu velador. Así como un lapicero. Cuando sueñes inmediatamente, corre a apuntar qué sucedió en tu sueño. Poco a poco podrás ir ejercitándote para recordar los sueños. Técnica número dos. Esto seguramente te ha pasado. ¿A quién no? Trata de promover cierta lucidez dentro de tus mismos sueños. Trata de poner cierta lucidez en el sueño de tal forma que podrás verificar la realidad de los mismos. Puede que hayan dudas, claro que sí. Sin embargo, es posible hacerlos. Pon a prueba tu conciencia en los sueños. Puede que no lo hagas siempre, pero inténtalo y verás que funciona. ¿Alguna vez has intentado probar alguna de estas técnicas? Escríbenos en los comentarios y cuéntanos a su vez de decirnos de qué país nos estás mirando. Para darte un saludo cordial y un lindo corazón de bienvenida. A este tu canal, vida, salud y bienestar. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita soñadora para saber que nos acompañaste hasta el término de este interesante video. No olvides darle like al video, compartir y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Ya que día a día subimos nuevo contenido. Bueno, amigas y amigas, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te cuide y te bendiga.